RCR, la red que comunica y une al Perú. Se viene ultimando detalles para el inicio de una producción muy interesante en realidad, muy ilustrativa, pero además que recoge testimonios de vida. Documental Siempre y cosecha de agua, cultivando vida, cosechando desarrollo, y que va a permitir dar a conocer esta ancestral práctica en nuestro país. Nos acompaña y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Marco Solís Vargas, el gerente del proyecto de la Agencia de Comunicación Persuativa SAC, comunicador especializado en comunicación para el desarrollo. Quiero saludarte, muy amable. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Cuéntanos, ¿cómo nace esta idea, esta iniciativa de plasmar en un documental en un tema ancestral, pero que, como comentábamos antes, le cambia la vida en el día a día a miles y millones de peruanos? En primer lugar, nace a través de nuestra experiencia de trabajo. Nosotros pertenecemos a esta agencia persuativa, que es una agencia de comunicaciones que hace mucho trabajo de comunicación para el desarrollo, sobre todo en zonas de influencia minera, donde básicamente las comunidades trabajan mucho este tema. Entonces hemos visto muy de cerca cuál es el esfuerzo, el compromiso que tienen las comunidades para generar el recurso hídrico en unas zonas donde no hay infraestructura, donde tienen ciertas debilidades con el tema de poder tener agua. Y en este sentido nosotros hemos viajado en distintas partes del Perú por nuestro trabajo y básicamente nació este deseo de poder plasmar historias de éxito, historias de esfuerzo, de compromiso de las poblaciones y poder darlas a conocer a la opinión pública. Sobre todo porque, no sé si tú recuerdas en la etapa de la campaña electoral por la presidencia de la República, en la segunda vuelta, el actual presidente de la República, Castillo, dio a conocer este tema como una frase tan sencilla como siembra y cosecha de agua. Y esto generó en la opinión pública una serie de interrogantes y hasta memes, que siempre cosecha de agua, de qué está hablando. Y es que en realidad la mayoría de la gente en las ciudades costeñas del Perú sobre todo no lo conoce y básicamente no se ha difundido, no se ha visibilizado como tiene que quedarse a conocer esta actividad. Interesante lo que tú muestras en el plano de cercanía. En las urbes, en las capitales, no estamos interiorizados con ese tema. Pero en las zonas altoandinas, en aquellas zonas alejadas del país, ese es un tema de todos los días, es un modo de vida, es una práctica diaria. Evidentemente ese es el recurso principal que ellos tienen y que genera una serie de otras actividades, otros componentes de desarrollo sostenible en estas zonas, como es la ganadería, como es la agricultura, como es la piscicultura. Entonces ellos ven en el tema de siempre cosecha de agua un componente importantísimo en el día a día. Le da sostenibilidad a su vida, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, es una fuente de desarrollo que involucra pues una serie de actividades como te mencionaba anteriormente y que genera sueños y deseos de prosperidad. Tanto usted como yo sabemos lo que han enfrentado por décadas estas zonas altoandinas, estos pueblos casi olvidados con la presencia del Estado y ahora un poco que se quiere dar mayor impulso, ¿no? Ahora, sabemos que en esta etapa ustedes están conversando, dialogando con instituciones, con organizaciones, ¿no? Con gobiernos locales, gobiernos subnacionales, ¿no? Para una identificación de casuísticas, de temas emblemáticos, ¿no? Pero ya hay regiones donde se está desarrollando con mucho éxito estas prácticas, ¿no? Sí, en función a lo primero que comentabas, de cuál es un poco el relacionamiento que nosotros vamos teniendo, es importante comentarte lo siguiente. Nosotros como agencia de comunicación ya hemos tenido algunas conversaciones con gobiernos regionales, ¿no? Hemos tenido conversaciones también con instituciones privadas que están involucradas en este tema y hemos tenido, digamos, un respaldo bastante importante porque esta es una tarea de todos, desde el sector estatal, ¿no? Desde Sierra Sur, que es la unidad ejecutora que se encarga de este tema, desde el mismo Midagri, ¿no? Con sus funcionarios, pero también con los gobiernos regionales y los gobiernos provinciales que tienen una injerencia directa en el desarrollo de esta práctica ancestral. Básicamente, ese es el tema, ¿no? Ahora, el tema de los recursos un poco es propios, ¿no? O sea, al empezar, nosotros estamos poniendo de la nuestra, como se dice en el argot criollo, pero sí estamos buscando el apoyo para el tema logístico, sobre todo, considerando el desplazamiento en estas zonas un poco complicadas, de a 4.000, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, estamos gestionando ese tema también. Pero más que el documental, esto es un aporte, es una contribución, ¿no? Porque, como tú bien le dices, pone en vitrina una realidad que para muchos peruanos es lejana, ¿no? Pero para otros peruanos es el día a día, ¿no? Es la vida cotidiana, ¿no? Es el espacio de desarrollo sostenible, ¿no? Y qué mejor cuando tú apuntas, ¿no? Que haya experiencias que se van desarrollando con el concurso de gobiernos locales, con el concurso de empresas privadas. Coméntanos un poco de toda esta experiencia, ¿no? En Cajamarca, por ejemplo, es una región donde se está desarrollando con bastante éxito estas experiencias, ¿no? Claro que sí. En Cajamarca vemos que viene liderando el tema, ¿no? Conjuntamente con otras regiones como el Cusco, Ayacucho, La Libertad. Pero en Cajamarca hemos visto que haya habido un crecimiento en tema de reservorios de agua, que son alrededor de más de 223 reservorios de agua que se están haciendo, ¿no? Y vemos que hay una fuerte presencia del gobierno regional, ¿no? Que viene desarrollando todo este tema a través de varios programas que ellos tienen, ¿no? En Cajamarca, te comento, hemos podido visibilizar que el esfuerzo es muy bien articulado. Desde el gobierno regional, las municipalidades provinciales, distritales, todas estas están sumándose al desarrollo del tema de siembra y cosecha de agua. Pero además tenemos entendido que hay otros proyectos que están en ejecución, ¿no? Sí, tienen otros proyectos que están en ejecución. En realidad, ahorita, no recuerdo el nombre de los proyectos, pero todos tienen relacionamiento con el tema de siembra y cosecha de agua. Es decir, yo hago siembra y cosecha de agua y puedo desarrollar el tema agrícola, y puedo desarrollar el tema forestal, y puedo desarrollar el tema ganadero. Entonces, todo es una sinergia, ¿no? Todo se articula y todo se conduce al desarrollo de varios componentes económicos, sociales y ambientales en esta región. No, y además, y este ya es un hecho demostrativo, ¿no? En la compatibilidad que sí existe entre agricultura, ganadería y desarrollo extractivo, o empresas mineras, ¿no? Para decirlo en nombre muy directo, ¿no? Evidentemente. Mira, te comento una experiencia fabulosa. Hace dos semanas, nosotros hemos estado en la Sierra de Chincha. Precisamente ya haciendo unas grabaciones, avanzando un poco con el material audiovisual, y hemos encontrado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, allá en la puna, 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 ¿no? En lo más alto de la Sierra de Chincha, la construcción de un reservorio que estaba a más de 4.000 metros. ¿En qué zona? Chuta, el anexo de Chuta, que es un diván, una pequeña comunidad que probablemente no llega a más de 40, 50 personas en ese sector, y que ellos con el aporte de la comunidad, de la presidencia comunal, vienen haciendo un esfuerzo increíble y vienen trabajando con maquinaria, con mano de obra, el impulso que se está dando es extraordinario. Y cuando tú recorres esa zona, lo que tú mencionabas de este desarrollo sostenible a través de diferentes componentes socioeconómicos, tú ves pues el reverdecimiento en zonas donde no había nada. El sembrío de pinos, todo es verde. Yo me quedé impresionado, parecía una Suiza, una pequeña Suiza, ¿no? Donde todo está verde, donde hay una serie de pastizales, donde la ganadería toma mayor fuerza, y donde tú ves que a través del agua comienza a desarrollarse en todo ese sector hacia abajo, en la parte media, en la parte baja, toda una serie de actividades económicas que realmente te motivan, te contagian, ¿no? Y te dicen, oye, aquí hay un tema que hay que plasmarlo, que hay que contarlo, y son temas que en realidad el común denominador de la población costeña en todo lo que abarca la costa del Perú a nivel de todo el país no lo conoce. Sin embargo, nosotros, el sostenimiento del recurso hídrico viene de las zonas altoandinas. Pero mira, qué interesante lo que tú das a conocer, Marco, ¿no? Cuando uno grafica, ¿no? Nuestra geografía, inmediatamente se traslada a China, hincha, ubica la relación con el departamento, la región Ica, ¿no? Pero no nos imaginamos poblaciones por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, considerando que Ica está considerado como una franja costera, pero tiene una zona altoandina, ¿no? Y allí, justamente ahí está el mérito, ¿no? cómo estas pequeñas colectividades, pequeñas comunidades, pequeños grupos humanos, tienen la capacidad de organización, ¿no? Claro, en Ica también ha habido un trabajo importante, ¿no? A través de la presidencia de Sillones, ¿no es cierto? Se ha venido fortaleciendo el tema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Como lo es en el Cusco, como lo es en Ayacucho, como tú me lo mencionabas en Cajamarca, ¿no? Con mayor, creo que Cajamarca siempre se está liderando el tema de la siembra y cosecha de agua con mayor fuerza, ¿no? Sin olvidar la libertad también, que hace un trabajo importante ahora, ¿no? Fíjate cómo se va redescubriendo aspectos sustanciales, ¿no? Donde sí se puede articular el trabajo con las colectividades, con la empresa privada y con los gobiernos subnacionales, ¿no? Solo falta, como dices tú, enfocarlos, ponerlos en vitrina y que esto tenga un desarrollo propio, ¿no? Ya, en ese sentido es importante mencionarte lo siguiente, ¿no? O sea, y vuelvo a recordar esa frase del tema de siembra y cosecha de agua, que lo ha dicho el presidente en el debate, y que ahora en la presentación ante el Congreso de la República, por el voto de confianza, el ministro de Agricultura, Víctor Maita Frisancho, también lo mencionó. Pero nuevamente se suscitó el efecto desconocimiento. La gente no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en este diagnóstico? Vemos que el componente comunicacional es el más débil en este proceso, que no se ha hecho mucho, o se ha hecho poco, por visibilizar, difundir, impactar con testimonios, historias, que nosotros como comunicadores, y esto creo que todo comunicador lo sabe bastante bien, cómo llevar esta práctica ante los ojos de la gente, de la población, y que se fortalezca, ¿no? En el sentir cotidiano en la gente que la importancia de la siembra y cosecha de agua es trascendental para el desarrollo del país. Nosotros queremos plasmar eso, ¿no? En el documental. Estamos dialogando con Marcos Olís Vargas, gerente de proyectos en la agencia de comunicación persuativa SAC, ¿no? Y además se están impulsando esta valiosa producción, este documental, siembra y cosecha el agua, cultivando vida, cosechando desarrollo, que engloba exactamente lo que viven día a día muchos peruanos. ¿Para cuándo más o menos se tiene proyectado ya la culminación de este trabajo? Estamos proyectando, tenemos un timeline ya desarrollado, ¿no? Con fechas establecidas. Estamos considerando que en unos 45 días, o sea, máximo, deberíamos ya tener el documental y poder, paso final, hacer la promoción a través de los medios de comunicación y esperemos que nos vuelvas a invitar para poder mostrarte el documental, ¿no? Y este es un hito, ¿no? Porque que yo recuerde, no hay otro trabajo similar acá en el país, ¿no? No, no lo hemos visto, ¿no? Por lo menos a nivel nacional que recoja las experiencias de distintos sectores, de distintas localidades, de distintas regiones, no lo ha habido. Y esto sería la primera vez que se haga de manera potente a nivel nacional. Yo te deseo los mejores éxitos, Marcos, en realidad, ¿no? Este es una experiencia, un emprendimiento que sé que lo están haciendo a pulso, ¿no? Y por eso es que requiere el apoyo, ¿no? Porque además contribuye con el desarrollo, va de la mano justamente con lo que aspiramos todos los peruanos, ¿no? Que cambie la vida en muchos pueblos de nuestro país, que se derrote pobreza y pobreza extrema. Esto derrota pobreza y pobreza extrema a la vez. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya lo hemos visto con las experiencias y te agradezco muchísimo. El tema del agua es una responsabilidad de todos, nos involucra a todos, de diferentes sectores. Y es bueno que la población sepa la importancia de la siembra y cosecha de agua a través de este maravilloso documental que próximamente toda la población podrá verlo, ¿no? Y simplemente para no dejar de lado algo esencial que es la comunicación, ¿no? Esto sirve para sensibilizar, ¿no? Totalmente. Eso creo que es el efecto mayor, ¿no? Para que las personas en el ámbito urbano nos sensibilicemos. Quienes conocemos probablemente sabemos del impacto que tiene, pero quienes no lo conocen digan acá tenemos una oportunidad, ¿no? Sensibilizar y generar conocimiento para que ya no haya más memes sobre este tema, ¿no? Marco, ha sido un gusto conversar contigo. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. RCR, la red que comunica y une al Perú.